Cuando recién compramos aquí, era un veterinario. Entonces, ahí en el medio había un palo y corría caballo, los caballos corrían. Entonces, todos estos cuartos eran caballerizas. Entonces, yo lo que hice, un camarada me dice, no, compa, yo le regalo un caballo. No, oiga, o yo le pago, porque había todos, me meten la trompa a los caballos para agarrar agua, había los bebederos, todo. Entonces, yo le dije, la neta, pues a mí no me gustan los caballos, oiga. Yo sí soy de rancho, lo que tú quieras. Me gusta verlo, pero la neta, no soy de caballo. Entonces, empezamos a, pues todo lo que es la barda, ¿no? La barda, sí. Entonces, traté de que fuera como los pilares, con sus lámparas, como en el rancho, pues, así como un tipo de haciendita chiquita. Por eso es que tengo pavo reales, porque antes venían. Y ahora llegan y les invadí su terreno, pues, pero sí los controlo, les doy cacahuaces. Ya los bauticé, uno llama Pánfilo, Plutarco. ¿Van a venir? Ya duermen arriba. No, change the subject Jenica. Mi fan me gave this hat, and she forgot that you spell my name with an I, not a Y. What I, I didn't forget.